El presidente de la Junta de Castilla y León ha sido el encargado de inaugurar la exposición Museo Numantino 100 años, una muestra que se marca dentro de los actos organizados por el Gobierno autonómico para la celebración de este centenario. Aquí Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que exigirá que el patrimonio cultural sea tenido en cuenta en la reforma de la financiación autonómica. Que el Gobierno que salga de esas elecciones tendrá que afrontar la reforma del modelo de financiación autonómica y desde luego nosotros queremos que aparte de los grandes servicios públicos que se tienen en cuenta y otras cuestiones, debe tenerse en cuenta la cultura y la protección del patrimonio cultural, porque consideramos que es muy importante y que debe darse la consideración debida. Para el presidente de la Junta el patrimonio cultural también debe formar parte del debate sobre el futuro de Europa. Castilla y León es una de las comunidades con mayor número de bienes declarados de interés cultural, unos bienes que en su mayoría se encuentran en nuestro medio rural.